Los niños y adolescentes migrantes son las víctimas de las caravanas que se dirigen hacia los Estados Unidos debido a los peligros que les esperan a juicio de las organizaciones que conforman la Alianza por los Derechos de la Niñez y la Juventud de El Salvador. Estamos hablando incluso de niños que pueden ser víctimas de tratos, víctimas de algún tipo de violencia de tipo sexual. Si hay niñas implicadas o niños menores que no llevan su documentación también puede haber alguna desaparición. Y mientras unos continúan en ese camino tortuoso, la Dirección General de Migración reporta que ya son 104 los menores que han sido recibidos nuevamente en el país. En ese sentido, consideran que las instituciones deben enfocarse en la atención psicosocial de los menores, pero también en la generación de oportunidades para las familias, sobre todo para aquellas en donde las mujeres son las jefas del hogar. Necesitan no solo que se les dé los paquetes agrícolas, sino que también se les brinde de asistencia técnica, créditos blandos y tierra, porque solo el 13% de las mujeres en el país son propietarias de tierra, lo demás está en manos de los hombres. Agregó que se debe fortalecer el presupuesto de las instituciones que trabajan por la niñez para que los programas sociales lleguen a más familias. Lorena Miranda, Telenoticias 21.